Este niño fue bien acogido desde el minuto cero que llegó. Desde cuando nos llamaron y dijeron, viene un niño con síndrome de Down, nosotros llamábamos a ese niño. Y automáticamente esa primera semana que ya vimos que el niño era una bendición, porque era precioso, pues decidimos que volvíamos a retomar los papeles de adopción. En ese momento, que ya habíamos andado el camino de las acogidas y habíamos visto cómo éramos capaces de amar, viniera lo que viniera, decidimos que este niño se tenía que quedar. Que si era posible, retomábamos la adopción y el niño se quedaba en casa porque era algo grande. Fue luz en el momento en el que entró en esta casa. Fue luz aquí, fue luz en nuestra parroquia, fue luz en la familia, es lo que pasa con este tipo de chiquillos y de mayores. Ellos tienen esa bondad y esa manera de ser que llenan, que llenan, llenan de alegría los sitios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Es el testimonio de una familia valenciana, la de Amparo y Nacho, que decidieron adoptar a Marcos, un niño con síndrome de Down, un sí a la vida, el de ellos que queremos mostrarles en los próximos minutos en este espacio de La Ocho Mediterráneo. Y en esta semana en la que hemos celebrado, lo hicimos el pasado miércoles 25 de marzo, el Día Internacional de la Vida. Una jornada que nos recuerda que la vida es un don sagrado y que debemos protegerla y defender su dignidad. Enseguida conoceremos a fondo ese testimonio, pero hoy además tenemos que hablar de otra situación que, como sucede con los niños que vienen con síndrome de Down, está amenazando y de qué manera a la vida humana. Nos referimos, por supuesto, a la pandemia del coronavirus, que sigue produciendo una enorme cantidad de víctimas y de afectados. Una situación muy difícil que ha hecho que esta misma semana, por ejemplo, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Camizares, haya establecido normas concretas para la celebración de la Semana Santa y del trituo pascual. Unas medidas restrictivas para evitar contagios y que harán que este año no se puedan ver imágenes típicas y ritos genuinos del culto cristiano en estas grandes celebraciones, las más importantes de todo el calendario litúrgico. Veremos también, aquí en Encuentros, cómo se celebró hace unos días otra importante cita en la Iglesia Valenciana. Una cita como es la misa dedicada a San José. Este año, lógicamente, sin fieles en la catedral, sin las falleras mayores, sin sus cortes de honor y sin el color habitual. Una situación anómala y dolorosa que está siendo compensada también por el buen ánimo y la creatividad de todos. Hay quienes, como ahora veremos enseguida, han recreado en su casa la tradicional ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, que no ha podido celebrarse tampoco este año. Y otros, desde sus balcones, rinden homenaje a la patrona de los valencianos y piden desde allí su protección en esta situación tan delicada en la que nos encontramos. Bien, pues de todo ello les hablaremos en la próxima media hora, aquí en La 8 Mediterráneo, en el programa Encuentros. Bienvenidos. Bien, pues entramos ya en materia con ese sí a la vida de la familia de Nacho Zurano y Amparo Romero, un matrimonio de la localidad valenciana de Paiporta y feligreses de la parroquia de San Jorge Mártir de esa misma población. Ellos tienen tres hijas biológicas y un buen día decidieron adoptar al pequeño Marcos, un niño con síndrome de Down. En esta semana, en la que hemos celebrado el Día Internacional de la Vida, queremos mostrarles este testimonio de amor y de defensa de la vida de las personas más amenazadas de nuestra sociedad, entre las cuales, desde luego, se encuentran los niños que vienen con el síndrome de Down. No hemos podido tener a Nacho y Amparo en el plato de encuentros como hubiéramos querido y como, de hecho, teníamos pactado con ellos mismos en un principio por este estado de alerta en el que nos encontramos en toda España y que lo ha impedido. No pueden estar, por tanto, ya aquí con nosotros. Así que lo que van a ver a continuación es una amplia entrevista a ellos mismos realizada hace unas semanas, antes de este estado de alerta, por las siervas del hogar de la madre a través de su canal HM Televisión. Así que muchas gracias a las siervas y también a Nacho y Amparo por dejarnos compartir con todos ustedes a través de encuentros su testimonio. Un testimonio, ahora lo verán enseguida, que merece mucho la pena. Me llamo Amparo, soy una mujer casada y tengo cuatro hijos. De los cuatro hijos, tres son chicas, son chicas biológicas, son nuestras. Tenemos una chica de 18, de 15, de 12 y luego tenemos a nuestro cuarto hijo, que es un chiquillo que vino a los seis días de nacer, vino a casa. Me llamo Nacho, hace 19 años que soy el marido de Amparo. La verdad es que una de las cosas que me impresionó de Amparo al poco de conocernos fue precisamente el hecho de que decía yo quiero ser mamá. Y como diciendo, si no tienes idea de tener hijos, no cuentes conmigo porque yo quiero ser mamá. Siempre nos había llamado la atención a los dos, los discapacitados. Pero dentro de las discapacidades, los chiquillos y las personas con síndrome de Down para nosotros eran algo especial que nos atraía. Entonces pensamos, si ya no puedo tener más, porque por la edad ya no era tan fácil tener, sí que es más fácil tener a una persona que tengan esas características como son ellos. Entonces los dos decidimos que queríamos ir a ver si adoptábamos uno. Las dos pequeñas estaban más seguras, pero la mayor, que era la que más se enteraba, le costaba entender, tenía 11 años, le costaba entenderlos. Digamos que los Downs mayores le daban un poco más de miedo. Es cierto que si no conoces las discapacidades y eres una persona que entiendes un poco de lo que va, pues a lo mejor te da más miedo. Y la chiquilla nos decía que ella no estaba por la labor, que ella no quería. Y bueno, hubo que paralizar un poco esa adopción con todo el dolor de nuestro corazón porque estábamos muy lanzados, lo habíamos pasado todo, todos los cursos, todos los psicotécnicos, todo lo que hacen para que puedas adoptar. Pero si nuestra hija no estaba segura, para nosotros era muy importante que fuera toda la familia a la vez y decidimos vivir el tema de otra manera. En acogida llegó Marcos. Marcos llegó con seis días. Marcos es cierto que fue una renuncia desde que nació, una lástima. Sus papás decidieron que no podían con esa situación y no quisieron, no podían cuidarlo. Yo estoy muy agradecida a ellos porque, a pesar de que sabían que el niño iba a hacer con síndrome de Down, no decidieron abortar. Marcos estuvo con nosotros en acogida dos, tres meses, la cosa avanzó bastante bien con la adopción. Volvimos otra vez a hacer todos los test psicotécnicos, todos los cursos, todo lo que tocaba hacer, porque la Liga de Lida lo pedía. Y entonces nos pusimos a rezar porque este niño podía ser nuestro o no, porque a lo mejor podía haber más parejas que lo quisieran. Y hubiera sido un palo muy grande porque él ya llevaba unos meses con nosotros y lo queríamos, lo queríamos arrabiar, como hemos querido a todos los que venían. Entonces fue difícil. Si nos hubieran dicho que no, hubiera sido muy duro pensar que mi Marcos se iba. Entonces Marcos llegó aquí. Marcos llegó con seis días. Ya os digo, parecía una pelotilla de plastelina, que digo yo. Los chiquillos con síndrome de Down tienen mucha hipotonía, los músculos no tienen tono y entonces son muy blanditos. Este niño fue bien acogido desde el minuto cero que llegó. O sea, desde cuando nos llamaron y dijeron, viene un niño con síndrome de Down, nosotros llamábamos a ese niño. Y automáticamente esa primera semana que ya vimos que el niño era una bendición, porque era precioso, pues decidimos que volvíamos a retomar los papeles de adopción. En ese momento que ya habíamos andado el camino de las acogidas y habíamos visto cómo éramos capaces de amar, viniera lo que viniera, decidimos que este niño se tenía que quedar. Que si era posible, retomábamos la adopción y el niño se quedaba en casa porque era algo grande. Fue luz en el momento en el que entró en esta casa. Fue luz aquí, fue luz en nuestra parroquia, fue luz en la familia. Es lo que pasa con este tipo de chiquillos y de mayores. Ellos tienen esa bondad y esa manera de ser que llenan, que llenan de alegría los sitios. Y no son personas que nos enfaden, que tienen mucho genio, pero tienen discapacidad. No, yo prefiero llamar otras capacidades. Tienen una capacidad de amar y una capacidad de, ¿cómo os diría?, de alegrar los sitios. La llegada de Marcos a casa llegó en plena adolescencia de estas chicas. Yo no sé, yo tenía el concepto de que la adolescencia es una etapa, imagino que los papás de adolescentes igual lo comparten o no, en la que se miran al ombligo. Es que yo, 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 es que yo... Porque están empezando a dejar de ser en función de la familia para ser ellos solos, ¿no? Es cambiar el estatus, ¿no? Pero ellas han crecido sin mirarse al ombligo porque tenían otro ombligo que mirar, que era el de su hermano. Nos han ayudado en todo momento, desde el primer momento. Quien dijo en un principio, es que no me veo preparada, es que no lo sé, fue la primera que dijo, este se queda en casa, ¿eh? Y además, las chicas nos han ayudado prácticamente en todo. No se les han caído los anillos de cambiar un pañal con 12 años, no se les han caído los anillos de quedarse un rato, una temporada con ellos, con el nano, unos minutos. Que me voy no sé dónde, cuida de él. No se les han caído los anillos. Cogían al nano y se iban corriendo a la puerta del colegio. Oye, pero, ¿a fardar? ¿a fardar de hermano? O sea que las chiquillas han hecho que tengan una adolescencia menos egoísta. Han crecido de cara para afuera, entregándose al de al lado, con sus cosas, ¿eh? Que nadie se piense que hemos tenido aquí una... o que estamos teniendo una adolescencia con olor a rosas, ¿no? No, no, de cuando en cuando tenemos nuestras trifulcas y nuestras historias. Tenemos eso, nuestras disputas. Pero el estar marcos en casa ha hecho que ellas sean también una versión mejor de cada una de ellas. Soy Irene, tengo 18 años. Soy la hermana mayor de mi familia. Nos dijeron, queréis que adoptemos un niño con síndrome de Down. Y, o sea, el tema del adoptador está muy bien, pero claro, o sea, ya no solamente es tener un niño más, sino es que a mí me parece perfecto tener más hermanos, ¿sabes? Pero era tener un hermano más y encima Down, que no es que sea malo, pero no era normal. O sea, no era un hermano como los que tenía, ¿no? Era un poco distinto. Y nada, al principio bastante mal. Yo les dije que no quería tener ningún... que no me gustaba, pero porque, o sea, un poco por miedo, supongo. No sé, tenía 12 años, tampoco era muy mayor. O sea, el año pasado, por ejemplo, fui a un campamento en el que no te dejan tiempo para nada. Y uno de los... o sea, todo el mundo se quejaba. Necesitamos tiempo libre, necesitamos tiempo libre, tal, no sé qué. Y un chaval dijo, me ayuda a tener muchas cosas que hacer porque así peco menos. Y, o sea, de alguna manera es así también con Marcos. O sea, cuanto más trabajo te da, menos tiempo te da para pecar. Soy Lucía y yo al principio fue como, pero si lo habéis tenido una semana, ¿a dónde vais adoptándolo? Pero bueno, luego me di cuenta de que habías tenido toda la mejor elección. Porque yo creo que haber acogido a Marcos ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, la verdad. Mientras estábamos en toda la movida de esa adopción, yo ya tenía 47 años y lo último que esperaba era que ese verano yo me había quedado embarazada. Y este embarazo yo no lo había admitido como posible. Yo ya pensaba, estaba en una edad más de retirarse todo que de tener fertilidad. Entonces, todas las síntomas que yo tenía y que ya tantas veces había tenido como de retiro, pues a mí me parecía que no es que estuviera embarazada, sino que estaba teniendo la menopausia. Entonces yo no me hice caso. O sea, yo estaba cuidando a Marcos, que Marcos no era fácil. O sea, son niños que también son bebés, que cuesta darles de comer y cuesta un poquito más la crianza porque son niños con un poquito de... Él la verdad es que ha venido muy sano, ninguna cardiopatía, ninguna cosa que a él le afectara. Pero hay que criarlo, además de a mis otras tres hijas. Yo estaba volcada en la crianza de Marcos y en que la adopción fuera adelante. Entonces yo no me fijé. Y si me fijé eran síntomas parecidos a la menopausia, que yo ya había empezado a tener como un par de años antes. Entonces yo no me alarmé y no me hice ninguna prueba. Ya había pasado la adopción y teníamos estado claro que el niño era nuestro. A finales del mes de octubre nos fuimos a una excursión al campo y yo ya había empezado, había tenido como una regla muy abundante esos días. Pensaba que, pues como la menopausia, que a veces viene, a veces no, pues yo no le había hecho caso. Me había tratado como en una regla y me había quedado tan ancha. El tema es que no, que nos fuimos de excursión y habíamos subido una montaña muy alta. Nos costó mucho subirla porque no era un camino fácil. Íbamos con familia y con Marcos en una mochila. Y por el camino yo le decía a mi marido, no me encuentro bien. ¿Qué dolor tengo? No sé, no estaba yo, estaba bastante indispuesta. El tema es que cuando llegamos arriba yo noté que era una hemorragia, era una hemorragia grande. Uy, pues yo tengo una hemorragia total que al final resulta que es que lo que estaba era perdiendo a mi bebé, que yo no sabía que estaba embarazada. Ya era un embarazo, había sido un embarazo desde 14 semanas, que se había quedado, a ver, que se había enmascarado, digamos, bajo los mismos síntomas, que podían haber sido de embarazo o de monopausia, pero por eso yo no me había alarmado, yo no me había dado cuenta de que lo que era, era un embarazo. Así es que cogimos a nuestro bebé, que fue dolorísimo ver un bebé chiquitito, totalmente formado. Nunca había tenido tan cerca la vida y lo único que pudimos hacer en ese momento fue llorar mucho, rezar por él. Y fue un momento, ¿cómo os diría?, ni triste ni feliz. Una cosa extraña, porque yo, fue duro pensar, tenía que haberme cuidado, tenía que haber cuidado este embarazo, no me he dado cuenta, he cuidado del otro bebé que tenía en casa, era una sensación de muchos sentimientos encontrados, pero bueno, ahora ya no había mucho que hacer, ya lo había perdido, estaba ahí, pues cogerlo, limpiarlo, envolverlo en un pañuelito, y bajar e intentar ir al hospital a ver que yo estuviera bien. Llegué al hospital y comenté que había perdido un bebé, y lo llevaba conmigo, lo vieron, y entonces empezaron a, tenían que explorarme. Y en ese momento, a mí me daba vergüenza demostrar que yo había estado embarazada, que además era como un cuarto embarazo, que yo, se supone que ya tienes cierta práctica en saber cuando estás embarazada los síntomas, pero a mí me daba vergüenza que se dieran cuenta que yo no me había dado cuenta que yo estaba embarazada, que había confundido los síntomas, no sé, era una sensación tan dura, y yo estaba ahí en mitad de la exploración, yo no sabía qué decir, y yo les decía, es que mientras que ha pasado todo este embarazo, yo estaba cuidando de un bebé que ha venido a casa, nació aquí y tal, y es un bebé con síndrome de Down, y claro, empezaron todos los médicos y todo el personal médico que me estaba en ese momento tratando, yo me di cuenta que se ponían a llorar, y yo no entendía muy bien qué pasaba ahí. El tema es que, claro, ellos mismos me dijeron que cuando mi niño nació, que nació en ese hospital, los días que ese chiquillo había estado en el hospital sin papás, digamos, porque claro, en una renuncia los padres se van y ya lo dan en adopción, pero hay un tiempo hasta que encuentran la familia de acogida, que no era fácil. Claro, cuando me lo dijeron, cuando este nene estaba ahí, quien estuvo cuidando de mi hijo había sido todo el personal médico, auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos, todos en sus turnos rodados habían estado cuidando de Marcos como si hubieran sido sus papás. Entonces, claro, todo el mundo estaba llorando porque estaban conociendo a la mamá de Marcos, que yo les decía, bueno, al final es nuestro, le hemos adoptado, claro, fue, ¿cómo deciros? Esto fue ver de verdad la grandeza del Señor en nuestras vidas. Yo de verdad que siempre me he sentido muy bendecida en todo lo que he intentado hacer en mi vida, al final me he dado cuenta de que no era casual y esto corrobora por completo que el Señor ha estado ahí siempre. Súper, súper contenta de haber dado este paso. Todos los días él me convence de que vale la pena, de que la vida con una persona así, cualquiera que sea, el tipo de discapacidad, estas personas tienen una grandeza para llevar su vida con otras capacidades, como decía antes, y para poder suplir sus cosas con cosas que los que se supone que estamos totalmente capaces no sabríamos hacer nunca en la vida. Y no sé si me explico bien, pero realmente Marcos ha conseguido que todo el mundo lo quiera, eso de entrada, pero además convencer a tanta gente de lo bueno que es que este tipo de gente esté en la vida, que los dejemos vivir. Realmente estas personas no solo tienen el derecho, sino que es que deberían de vivir todas. que no entiendo por qué no se les deja vivir, que no es una carga en absoluto, que en algún momento cuando alguien tiene la sensación o les han dado un diagnóstico, tu niño viene así, tu bebé no viene bien, algo, cualquier cosa que les digan, dad oportunidad a la vida, dad oportunidad a esa personita, por algo viene aquí, mira si él supo aparecer en mi vida y que ni siquiera mi niño fuera el que tenía que ganar la partida. Fue él, y evidentemente no lo decidimos, murió el otro, Marcos estuvo, pero él era el que le tocaba estar y jamás me he arrepentido al revés, jamás. Y es algo que he elegido, hemos elegido toda la familia y lo hemos querido. No fue fácil seguir el proceso, pero estamos súper convencidos de que esto tenía que ser así. Marcos nos está concediendo la oportunidad de ver respuestas de otras personas que de otra manera no hubiéramos visto. Nos está dando la oportunidad de sacar cosas de nosotros que creíamos que no existían. Nos está dando la oportunidad de tener una vida satisfactoria en todo sentido y de poder entregarte a alguien que lo necesita un poquito más, nada más, un poquito más que el resto de mis hijos. No es imposible, es una maravilla, es la alegría de mi casa. Yo animaría a aquel que se encuentre ante una probabilidad, la prueba del pliegue nucal dice que hay un X por mil de probabilidades de que tu hijo venga con síndrome de Down. Pues si esa probabilidad es alta, tenlo. Tenlo porque va a salir adelante y te va a sacar cosas que tú pensabas que no tenías dentro. Adelante, encontrarás la fuerza porque es tu hijo, no es un síndrome de Down, es tu hijo que tiene síndrome de Down y lo sacarás adelante, ánimo. Pues muchas gracias a Amparo y a Nacho y a toda su familia por su testimonio. También a las siervas del Hogar de la Madre por compartir con nosotros esa entrevista que mantuvieron con ellos recientemente como contábamos a través de su canal HM Televisión. Bien, pues seguimos ahora en encuentros y hablamos de la pandemia del coronavirus y de cómo está afectando también a la vida de la Iglesia. La semana pasada veíamos varias iniciativas solidarias de fieles valencianos que tratan de ayudar a las personas afectadas o cómo las parroquias están retransmitiendo la misa por Internet ahora que se ha cerrado el culto público por precaución. Pues bien, esta semana además el arzobispo de Valencia ha establecido nuevas normas para el culto durante la Semana Santa y el Trido Pascual. Unas medidas restrictivas para evitar contagios y que harán que este año no se puedan ver imágenes típicas y ritos genuinos del culto cristiano en estas grandes celebraciones que son las más importantes de todo el calendario litúrgico. Las celebraciones no podrán contar con la participación presencial de los fieles y además habrá ritos que no podrán efectuarse como por ejemplo el lavatorio de pies durante el Jueves Santo o la bendición del fuego o los bautizos durante la Vigilia Pascual. Todas esas disposiciones del cardenal Antonio Cañizares para la Semana Santa pueden consultarse en la página web de la diócesis de Valencia www.archivalencia.org. El culto religioso restringido por seguridad es algo que lógicamente también sucedió en la tradicional misa de San José. Este año la catedral no pudo contar con el colorido habitual, con las falloras mayores de Valencia y con sus cortes de honor y aún así el arzobispo presidió la misa concelebrada por el cabildo y pidió la protección de San José ante esta pandemia. Invitó también el arzobispo a seguir el ejemplo del esposo de la Virgen acerca de custodiar la vida, sobre todo la de los más indefensos. Le escuchamos. ¿Cuánto necesitamos de él? La humanidad entera en estos momentos está atravesando una prueba tan grande como es la de la pandemia. Que ejemplo tan grande tenemos en él todos para ser servidores unos de los otros, para servir a Cristo, para servir silenciosamente a Cristo que se identifica con los pobres, los enfermos, los que sufren, los desvalidos, los vulnerables, los que están solos como los ancianos. Dios nos concede la guía y la protección del cariño y la luz, estímulo sencillo y grande de San José. No pudo contar con público, como ven, la misa de San José y tampoco evidentemente se pudo realizar la tradicional ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados durante la fiesta de las Fallas. Aún así, la fe y el cariño a la patrona y también, hay que decirlo, la imaginación y la creatividad ha hecho que muchos le rindan homenaje en la intimidad de sus hogares. Vean. Son vídeos hechos por las familias y que estos días se viralizan a través de nuestros teléfonos móviles. Hay familias también que desde sus propios balcones han recordado estos días a la Mare de Déu dels Desamparats y le han pedido su protección y amparo ante la pandemia que estamos padeciendo. Un ejemplo es el de la familia que estamos viendo ahora, la del matrimonio formado por Gil María y por María, sus hijos y la abuela, que han dejado constancia en su balcón de la Plaza de la Virgen en Valencia de su confianza en la Mare de Déu. Nos llegaba también estos días el testimonio del rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Jaime Sancho. Él se dirigía a los fieles valencianos describiendo el momento actual que se vive en este templo, que es el centro de la devoción de todos los valencianos a su patrona. Estamos celebrando solos los sacerdotes, los sacristanes, intentando hacer una celebración solemne, digna de lo que es la Eucaristía, de lo que es la Virgen, no dejando el canto, la participación de vosotros, de vuestras casas. Pero también la estamos celebrando con dolor. Yo, ahora cuando estoy aquí en el altar, veo personas que se asoman a esas ventanitas de la puerta y me entran ganas de decirles, entrar, pero no podemos. Echamos de menos el calor de vuestra presencia. Echamos de menos esa misa de la una tan bonita. Las voces de esos niños a los cuales ya también hemos aprendido a querer personalmente, a conocerlos. Todo esto, supongo que os faltará también a vosotros más, porque los sacerdotes al menos estamos aquí y recibimos la comunión por nosotros y por vosotros. Si comemos, no podemos traspasaros el alimento a vuestras venas. Pero la comunión sí. Pensadlo así, todas vosotras, todos vosotros. Cuando yo bebo del cáliz, los demás sacerdotes, cuando como la sagrada forma, pienso que es una transfusión de gracia que llega a todo el cuerpo de Cristo y especialmente a los que nos conocemos, a los familiares en la fe, como dice San Pablo. Pensadlo así, no estéis solos, estamos en la comunión y en la oración por la Virgen. El Papa termina su oración en este tiempo de prueba, de epidemia, con esta preciosa oración, bajo tu amparo, bajo tu amparo. Y nosotros estamos en la iglesia del amparo, de la Virgen. Nos vamos a ver, como dice el Papa, como en las bodas de Canadá, la tristeza sucederá a la fiesta. No sabemos cuándo, qué podremos hacer en mayo, qué podremos hacer en estas grandes fiestas. Pues mirad, yo no puedo decir nada, ni nadie lo puede decir. Va a ser una gran pena que no podamos celebrarlo como la Virgen se lo merece, como se lo merece el pueblo valenciano, todos sus devotos. Pero Dios proveerá. Os abrazo a todos, un abrazo muy grande a todos nosotros. Pues como ven, con dolor, pero también con esperanza, desde la Basílica de la Virgen de los Desamparados, vamos a cerrar este breve recorrido por la actualidad diocesana, conociendo también, como viene esta semana, las páginas del periódico Paraula, que edita el Arzobispado de Valencia. Nos lo cuenta Belén Nava. Ahora y más que nunca, ya ante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, los hogares de los feligreses se han convertido en verdaderas iglesias domésticas donde se ve que la vida de la parroquia sigue activa. Y así, en Paraula, hemos querido recoger estas iniciativas que no dejan de surgir de todos los rincones de la diócesis. Los jóvenes, más familiarizados con las redes sociales, no han dudado en echar mano de Instagram o Facebook para mantener el contacto con sus grupos de oración, centros juniors e incluso para ofrecerse como voluntarios a realizar la compra a las personas mayores. Las patroquias, por su parte, han echado mano de la creatividad para poder ofrecer y seguir en contacto con todos sus feligreses durante las semanas que duye el estado de alarma por la emergencia sanitaria. Son días en los que la solidaridad crece. Así, hoteles y restaurantes de Gandía han ofrecido sus despensas repletas de alimentos a Cáritas. De igual manera, voluntarias de manos unidas en la localidad de Pego confeccionan mascarillas, gorros y batas sanitarias para nuestros hospitales. Además, en este momento de cuarentena prolongada ofrecemos a nuestros lectores unas indicaciones sobre cómo vivir la fe atendiendo especialmente a la comunión espiritual y la constricción. Y en lo referente a la Semana Santa, la Zoís Prevalencia dedica su carta semanal y además establecen las normas de obligado cumplimiento para celebrar esta Semana de Pasión. Y les contamos que debido al estado de alarma decretado por el Gobierno, esta semana Paraula no tendrá su edición de papel en su lugar. Paraula se editará en las próximas semanas en formato digital y sus páginas podrán ser consultadas íntegra y gratuitamente a través de la página web de la Zoís Pado www.archivalencia.org hasta que concluya el estado de alarma y volvamos a editar el número en papel. Muchas gracias a Belén y una última cuestión antes de terminar para contarles que ante la situación de pandemia por el coronavirus la Santa Sede concederá una indulgencia plenaria especial a los enfermos por esta enfermedad así como a los profesionales de la salud, familiares y todos aquellos que se involucren en la lucha contra la pandemia también por medio de la oración. Ha sido establecido la penitenciaría apostólica por medio de un decreto del 19 de marzo firmado por el penitenciario mayor el cardenal Mauro Piacenza y también está autorizado por el Papa Francisco. Para que se conceda la indulgencia los beneficiarios deben unirse espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la misa al rezo del Santo Rosario a la práctica piadosa del Viacrucis u otras formas de devoción o al menos si rezan el credo, el Padre Nuestro y una piadosa invocación a la Virgen. Además, según este decreto deben ofrecer esta prueba que estamos atravesando como espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos también con la voluntad de cumplir apenas les sea posible las condiciones habituales es decir, la confesión sacramental comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre. Bien, pues con esas imágenes del Papa y del Vaticano sin fieles y con la esperanza de que pronto podamos volver a ver con normalidad estas mismas escenas despedimos por este espacio aquí en la 8 Mediterráneo y realizado por el servicio audiovisual Dios te sana, un saludo para todos especialmente los más afectados por esta crisis sanitaria y nuestro agradecimiento a todas las personas que están velando por nosotros y que se están jugando la piel cada día hasta la semana que viene si Dios quiere hasta una nueva ocasión Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!